¿Cuál es la versión de sopa de caracol que más me ha gustado? Hola Honduras, hola todo el mundo, ¿saben quién llegó? ¡Huepa! Soy Pilo Tejeda, ¿y saben qué? ¡Somos para ti! ¿Qué significa huepa? Me pregunta mi amigo Pedro de Santa Rosa de Copán, la ciudad del Timochenco, la de los Ticucos, la del chanchito horneado, es un grito de alegría. Cuando terminé de grabar sopa de caracol, y si tú quieres bailar sopa de caracol, ¡huepa! Una expresión de alegría no fue planificada, entonces ahora es una frase, una palabra que se utiliza muchísimo a nivel nacional e internacional, el huepa es nuestro, con W-E-P-A, ¡huepa! María Esther, mi amiga de Comayagua, ¡viva, viva Comayagua! ¡Huepa! ¿Qué es lo primero que yo hago al levantarme por la mañana? Lo primerito que yo hago es levantarme con una sonrisa y digo, este día es mío, este día lo voy a conquistar, y con el pie derecho, para adelante, es lo primero que hago. Noche de luna en la ceiba, mi amiga Carolina, desde la ceiba, ¿cuál es mi mejor recuerdo de la infancia? Ver a mi padre tocar guitarra, y yo queriendo ser como él, eso fue el inicio de mi carrera, querer ser como mi papá, tocando guitarra, ¡puro ceiba! Carlos, caminando por Tegucigalpa, ¡huepa! Cuando hice la canción Sopa de Caracol, andaba buscando cómo salir del país con un éxito, y el plato típico en esa época era la Sopa de Caracol, y te digo, estaba embrujado ya por la Sopa de Caracol, Guatanegui Consup, quiero tomar sopa, Luliruami Guánaga, quiero seguirla disfrutando, Carlitos. Diana, corazones, no, es mentira, no, de verdad, me gusta coleccionar lo que son billetes, monedas, todo lo antiguo, lo viejo, me gusta, por la calidad, ahora las cosas como son recicladas, ya hasta el metal es diferente, pero es eso, aparte de corazones, pero corazones lindos, como el tuyo, Diana, y ahí de los amigos de Catacamas. Susanita, miren, en San Pedro Sula aprendí a hacer mis primeros pasos de punta, porque tú quieres saber cómo aprendí y dónde, hice mis primeros pasos, mi mamá me enseñaba, me decía, hijo, bailá así como los morenitos, me decía, como los garífunas, y ella me enseñó los primeros pasitos, nunca aprendí, solo quedé con el saltito, pero con eso me fui para todo el mundo. Saludos, Susana. Jorge, Dan Lí, ciudad de las colinas, saludos para la gente de Dan Lí. ¿Cuál es la versión de sopa de caracol que más me ha gustado? Y les voy a decir, la que hicimos con bolache. Me encanta, para mí esa versión es fabulosa, ¿verdad? Claro, porque siempre cuidamos y respetamos la versión original, y esa esencia se mantuvo, y esa sopa de caracol tiene coco. A Mónica, en Trujillo, uno de los lugares lindísimos, con una bahía espectacular, donde se pasan buenos momentos, mi sopa de caracol, ese es mi plato favorito. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Mi amigo de Santa Bárbara, los Pateplumas, mi amigo Daniel, ¿qué le pongo a la baleada? ¿Sabes qué le pongo a la baleada? Todo el riquitiqui para que, entrarle con ganas, le hago, ¡wepa, riquitiqui! Y le pego la mordida a la baleada, con todo. Si tengo planeado lanzar una nueva canción para este año, me pregunta mi amiga Dunia de Ocotepeque, el lugar del Trifinio, donde convergen las tres fronteras, Honduras, Guatemala y El Salvador. Mi amiga, voy a sacar un nuevo tema, un arreglo que le hice a una canción, hay amor divino, pronto tienes que volver en merengue. Va a estar muy buenísimo, así que viene una nueva canción. Mi amigo Ángel de Choluteca me pregunta si dejé alguna enamorada allá en Viña del Mar. Mire, Chile, mujeres lindísimas, claro, las hondureñas son las mejores, pero Chile tiene mujeres lindísimas y sí quedó alguna que otra enamorada, pero no, papá, muy largo Chile. Mejor, Honduras, aquí estamos, disfrazándola bien. Gabrielita, San Lorenzo, un lugar que yo quiero muchísimo, los mejores curiles, el casco de burro, los mejores pescaditos que comen ahí en San Lorenzo. Mire, para mí, el nombramiento que me hicieron como embajador es un gran honor y le voy a decir, sí, me siento muy orgulloso. Y yo he tratado de llevar una vida muy ejemplar, no complicarme en nada, ser feliz, porque yo soy una persona feliz. Y cuando el señor presidente me nombró embajador de la cultura de Honduras, yo dije, ¡uepa!, lo logramos, porque ese es un honor que con mucha dignidad ando con ese nombramiento. Rocío, lo que más me gusta de Honduras, la esperanza. Me encanta el clima de la esperanza. Me encanta toda Honduras porque me la recorro completamente. Tenemos un país realmente cinco estrellas. Yo me los recorro constantemente haciendo presentaciones, pero cuando llego a La Esperanza, cuando llego a Intibucá y recorro también a Yamaranguila y voy a salir a San Juan, hasta gracias, digo, gracias a Dios que vivo en el país correcto, el país cinco estrellas. Esta es mi Honduras y la adoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!